Un año más estamos tomando conciencia de la importancia que tiene celebrar el Día Mundial del Alzheimer, sobre todo por tres motivos. Por la importancia de que aquellas asociaciones, como es el caso de AFAL, que trabajan directamente con los enfermos de Alzheimer y le dan apoyo a sus familias, cada vez tengan más recursos, tenemos que potenciar los recursos y los medios para que la detección precoz funcione. Por supuesto, más apoyo a las familias y más apoyo a los enfermos para que cada vez el Alzheimer, que está más presente no solamente en las personas mayores, sino en gente joven, pueda tener los recursos y los medios necesarios y el apoyo para las familias, que es fundamental, y también para la investigación, más investigación, que es fundamental. En nuestro caso, desde el Ayuntamiento, tenemos un proyecto que debemos ya impulsar y darle agilidad, que es el antiguo Centro de Salud de San Antón, el centro que se va a convertir en una de las mejores instalaciones para poder atender a más enfermos y más familias, tanto de AFAL como de Parkinson y de TPE Ápices, porque ahora hay un acuerdo entre ellos para aquellas personas que necesitan más atención, más ayuda y para prestar el mejor servicio. Yo espero que muy pronto ya se pueda licitar esa actuación, en la que ha tenido una participación muy activa Raúl y todo su equipo, y que podamos seguir trabajando en esos recursos que necesitan esas personas cada vez más jóvenes, no solamente los más mayores y su familia, sino también todo aquel que necesite del servicio que presta AFAL, que me consta que ya son muchos, son cerca de 6.000 o... Sí, más de 7.000 personas. Más de 7.000 personas. Estamos en un nuevo día 21 de septiembre, día mundial de Alzheimer. Para nosotros el día 21 es siempre un momento para poder incidir en la concienciación de la enfermedad. Está claro que para nosotros todos los días son días de mayor importancia a nuestro usuario. Bueno, hay que recordar que las estadísticas de envejecimiento van a un aumento, cada vez hay más usuarios afectados y cada vez menos cuidadores que se puedan hacer cargo de esos pacientes. Por tanto, tenemos que estar preparados, por tanto, tenemos que tener una infraestructura bastante buena para los años que la estadísticamente nos dice que van a ser duros con respecto al envejecimiento. Aparte, ese fomento de envejecimiento activo, el prevenir ese envejecimiento patológico, que envejecer no es una patología, viene dentro de la vida y hay que intentar fomentarlo lo máximo posible. Entonces, desde Afaleavante, este día intentamos seguir reivindicando esas necesidades que se tienen y agradecer a todas esas familias que están soportando esa carga emocional, física, diaria, 24 horas y que son los verdaderos héroes que están soportando esta patología. Muchas gracias desde la asociación, tanto al ayuntamiento, tanto a la consejería de salud y esperamos que poco a poco vaya por las cosas avanzando. Pues para dar ese apoyo, ese apoyo que siempre hay de comunicación, que estamos con ellos, sobre todo en lo que dice Raúl, sobre la enfermedad, que es una enfermedad compleja y difícil y no solo para los pacientes, sino también para los familiares, para los acompañantes, que a veces, sobre todo a los cuidadores del que tiene un familiar con esas características, pues es complejo. Entonces, yo, Raúl lo sabe, nosotros abierto, a disposición, tanto a través de la unidad de demencia que lleva nuestro servicio de neurología, pues con el resto de la red, de los dos hospitales del complejo hospitalario, así como desde los equipos de atención primaria, que son clave y estratégicos para la detección de la enfermedad. Entonces, Raúl, pues sabe que cualquier difusión de la patología, desde sugerencia con Afal, pues a su disposición de él y de su gente, como no puede ser de otra forma, porque la verdad que es un orgullo tener gente como esta asociación, pudiendo trabajar por los pacientes de la mano para todos nosotros.